Hola familia suscriptora del canal de Güero Chispudo, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes Acá les salió Eduardo y gracias por estar en otro video más Déjenme contarles familia suscriptores que el día de hoy venimos a visitar a la abuelita Marta Y pues déjenme contarles verdad familia que en los videos anteriores pues hemos mostrado que pues acá el monte está pues ya grande, bien crecido Entonces pues el día de hoy decidí de venir a ayudarla a limpiar lo que es el terreno Pero déjenme contarles familia suscriptores que esta parte fue lo que venimos a o vine a limpiar Pues apenas pues ahí estamos iniciando ya y primeramente ya pues vamos a avanzar un poquito el día de hoy Y a ver como quedaba familia entonces pues así que el día de hoy me puse chispudo aquí con abuelita Marta Para poder limpiar un poquito su terreno verdad familia y es por eso que la venimos a visitar Y ella pues ahorita está descansando y ahorita pues vamos a platicar con ella va familia Déjenme contarles pues que esta parte ya se está o ya lo estoy limpiando Pero me va a llevar un poquito de tiempo pero yo sé que sí va a quedar bien bonito va familia Entonces gracias por siempre estar apoyando el canal de güero chispudos Y pues acá estamos siempre trabajando para los más necesitados Bueno familia pues acá tenemos a la abuelita Marta Y pues ella pues ahí también está ayudando a sacar unas cosas Pues ahí arrancando lo que son las plantas que está ahí pues todo montado Y vean ustedes pues acá cada día más pues la abuelita Marta está trayendo lo que es leña para poder cocinar Hola abuelita Marta ¿Cómo está abuelita Marta? Disculpe abuelita no soy yo nunca tu esposo Ah no tu esposo usted Desde que nací sola y sola aquí estoy Ah bueno Por eso no es abuelita usted entonces Ah No es abuelita usted entonces No Ah Doña Marta entonces Pues doña por ser grande pero que yo me haya casado nada Ah Ajá Abuelita y por qué no se casó usted Ah ¿Por qué no se casó usted? Porque a mí no me gustó Ah No quise Ah bueno Ajá Estuvo soltera todo el tiempo Hasta la fecha estoy soltera Soltera Ajá Mejor sola que mal acompañado Pues sí Dice el dicho Ajá Sí pues ¿Y qué estaba haciendo? Doña Marta Yo ahorita ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo usted? Ah yo como Cuando mi aburro estaba aquí me voy a donde mi sobrina Allá estaba yo Ah bueno Estaba pelando palipán como allá hay palipanares Ah de veras Ajá Qué rico eso Sí El palipán Sí Hay que sacarle las cositas, las pepitas Sí Y ahí se coce Sí Y un poquito de sal Sí Sea que se coza o sea que sea tostado con mal Ah Ajá Se puede hacer en dos formas entonces Sí Qué bueno Doña Marta Ajá Qué bueno Qué bueno Y coménteme Cómo ha estado con su salud Pues Por las gracias de Dios Dios siempre ha estado conmigo Ni siquiera no me he enfermado No se ha enfermado usted No gracias a Dios no No gracias a Dios no Qué bueno Ajá Qué bueno Chiribisco. ¿En grupo se van? Sí. ¿En grupo? Sí. ¿A traer leña? Sí. ¿Solo leña traen? Solo leña, y si hay hierbas, lo que encontremos, lo traemos. Ah, qué bueno, abuelita. Qué bueno, ya Marta, qué bueno. Qué bueno que esté bien. Sí. Y pues, déjeme contarle que hay suscriptores, pues, que la quieren mucho. Ajá, que la quieren mucho, y primeramente Dios, pues, ellos le van a mandar otra su ayudita, porque a usted sí le sirve bastante, ¿va que sí? Ah, sí. Porque usted vive solita. Sí. Acá, en esta casa, ¿va que sí? Ajá. Ajá. Bueno, ya Marta. Eh, pasemos, ya Marta, pasemos. Sí. Bueno, familia, pues, vean ustedes ahí la abuelita Marta. ¿Van a ir allá adentro? Sí. Ah, bueno. Sí. Bueno, pues, ahí, como yo le decía, va, familia, pues, vean ustedes, tiene bastante leña, que ella sale a recoger, y vean ustedes, pues, poco a poco, se está cayendo la casita donde ella vive, ¿va, familia? Vean ustedes, pues, ahora está lloviendo con mucho aire, y vean ustedes, pues, las reglas ya se están cayendo, ¿va, familia? Pues, eh, una hermana de doña Marta, que, que parece que ya falleció, es quien le dejó, eh, dicho a ella que se puede quedar a vivir aquí, y es por eso que ella vive solita aquí por, aquí con, aquí ella, ¿verdad? Aquí vive solita acá en esta casa, porque eh, no tiene donde irse, va, familia, suscriptores, pues, vean ustedes, la casita, ya, eh, pues, se ve que está en buen estado, pero tiene bastantes agujeros, va, familia, entonces, por eso que, y también la, la abuelita Marta, también tiene más leña en esta parte de adentro, y ella, pues, así es como nos comenta, de que, ella va a traer chiribiscos, eh, por grupo, va con un grupo de personas más, y, pues, déjenme contarle, familias, suscriptores, pues, primeramente, Dios, terminamos de limpiar en la parte de enfrente, bueno, nos va a tocar un gran trabajo de venir a limpiar en toda esta parte, ¿va, familia? familia, eh, pues, también lo que estaba pensando, va, familia, suscriptores, pues, si usted de buen corazón quiere aportar para poder pagar a alguien y que venga a limpiar toda la casita de la abuelita Marta, pues, también se lo vamos a agradecer, porque sí es bastante lo que él está montado el monte, ¿verdad? y da un poco de miedo porque le pueden entrar animales a la abuelita Marta, y vean ustedes, pues, la pida parece que ya no lo utilizan, y, pues, su baño es, ya no tiene láminas en la parte de arriba solo tiene tres láminas, pero no cubren nada, ¿va, familia? suscriptores, entonces, así que de buen corazón, si usted quiere aportar para que se contrate a alguien para poder limpiar el resto de terreno, pues, también se lo vamos a agradecer, porque sí va a llevar buen tiempo echar la limpiada, ¿va, familia? no, no solo se va a llevar un día, sino que se va a llevar varios días para poder limpiar, doña Marta, parezco tigre entre la montaña, ajá, bueno, doña Marta, ¿y por qué está todo montado aquí el día de hoy? ¿sabe por qué? porque yo no tengo dinero para mandar a limpiar, por eso así está, ¿y cuánto están cobrando por limpiarme? ay, cobran muy caro, ¿más o menos cuánto cobran? la vez pasada no estaba así, estaba chiquito el monte, me cobraron 75, 75, pero solo esta parte o todo? este, solo lo que pudieron, ah, solo lo que pudieron, 75, que sales, y pues, ¿esa mata es de naranja o naranja agria? mire, es agria, pero es algo dulzona, ah, para sazonar la carne, sí, para, bien, para carne, para fresco, también, sí, ah, bueno, abuelita, pues ahí se pueden dar cuenta que también, pero aquí mire, como yo no me estoy aquí, estaba bien, lleno el palito, se las llevan, ah, entran aquí entonces, ajá, y por dónde entran, ahora ya no tienen, y por dónde entran, ah, y por dónde entran, ay Dios, como yo no tengo, se le, se me cayó la puerta de alambre, ah, ajá, ahora, sí, solo de esos, no, porque como estaba, lleno el naranja, correcto, doña Marta, coméntame, y, ya se le terminó sus víveres, o aún tiene todavía, ay no, qué tiempo lo terminé, ya lo terminó, ya, ah, sus jugos, todo se terminó, ah, sí, se terminó, soy comelona, jeje, es comelona, sí, ah, bueno, sí, abuelita Marta, pues, hay que tener mucho cuidado, va, porque está bien montado aquí, verdad, abuelita, pues, primeramente Dios, algún suscriptor de buen corazón, pues, que nos quiera apoyar para contratar o pagar a alguien para que venga a limpiar todo esto, va abuelita Marta, pues, sí, para que sí, sí, ajá, algo que usted le quiera decir a los suscriptores que van a estar viendo este video, qué le quiere decir usted a los suscriptores, eh, los dueños de los víveres, ajá, ay, como yo les sé decir, ya que se acuerdan de mí, que Dios los bendiga, que Dios los tenga sanos toda la vida, y también como yo digo, que también si trabajan, que tengan sus trabajitos, porque el trabajo es con quien uno come, sí, cierto, cierto, ¿tiene tos, tiene tos doña Marta? sí, ¿tiene tos? ay, 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 no, ya parezco chucho, y eso tiene para, para soplar el calor, ay, sí, ¿o para qué sirve esto? eso se come, se come, se come pues, sal, pero, sal como esto, mire, sobre la hojita, con huevo, se come, así frito, ah, como hacer, como hacer blego, ajá, pura lechuga, de veras abuelita, es sabroso, ah, ¿usted lo ha comido? yo sí, pero ahorita corté para darme aire, jajaja, por eso está bien potente, usted, ¿va que sí? sí, porque solo hierba come usted, ¿va que sí? ajá, bueno, este, doña Marta, coménteme, ¿cuántos años tiene estar viviendo usted solita acá? ay, yo no me acuerdo cuánto, ya tiene mucho tiempo, sí, ¿desde que era joven? pues sí, ¿desde que era joven? pues sí, ah, qué bueno abuelita, ajá, qué bueno doña Marta, qué bueno, pues así es familia suscriptores, pues el día de hoy venimos a visitar nuevamente a doña Marta, pues venimos a ver cómo se encuentra, cómo está su salud, y pues como pudimos ver en el video anterior, pues donde le entraba mucha agua en su cocina, es por eso que ella no está cocinando en el pollatón, sino que ha hecho su juego en el suelo, ¿va familia? y ya estamos viendo también familias suscriptores, pues que el aire se está llevando todas las láminas, o sea, llevó las láminas y todas las reglas, vean ustedes, pues como ahora está lloviendo mucho acá en Guatemala, y ahí se pueden dar cuenta ustedes que aún tiene como dos láminas en esta parte, y las reglas se quebraron, porque como ella vive solita, pues ella no puede hacer todo lo necesario para poder arreglar acá, ¿verdad? me lo como, ¿también? sí, eso se come, ¿y eso qué clase de monte es esto? esto se llama mioña, es hierba, se come, es sabrosa, pero hay que tener cuidado, porque, ah no, hay que conocer la hierba, ajá, hay que conocer la hierba, porque si no, se puede envenenar, sí, ¿va que sí? no, pues como yo, cuando vivía en Mazate, yo vivía un tiempo en Mazate, y estaba una pobre señora, con su nene cargado, cortando, ella dijo que era quequeste, pero no era quequeste que estaba cortando, y yo se lo dije, me dio lástima el nene, pobrecito, con el nene cargado, cortando, un monte, que parece, ¿cómo se llama este? ¿y para qué servía el monte? ah, ¿para qué servía el monte? pues el monte, ese que yo, conocí, que se come, el que, se llama quilete, aquí tengo una mata, es quilete, pero, ella estaba cortando, hierba de sapo, y yo le dije, mire, le dije, me dio lástima el nenito, cargado, lo tenía, mire, le dije, no va a comer eso, porque eso no se come, se come, no, le dije, yo sé lo que se come, le dije, pero eso no se come, el veneno, no, yo lo he comido, dijo, no, a los dos días, supe yo que había muerto, y con todo el pobre niño, ay, por comer plantas, que no debe ser, yo se lo dije, no lo va a comer, y el nenito, pobrecito, se murió también, pues, ah, no, yo dije, lo hago por el chiquitillo, y por ella, no lo voy a comer, no, se come, eso no se come, le dije, no lo va a comer, siguió cortando hierba, y comió, y se murió ella, y el pobre nene, pobrecito, pobrecito, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, uno hay que conocer la hierba, como sé decir, yo necesito, porque no hay quien me dé, ya que a ustedes, Dios les tocó el corazón, que me ayuden, pues, gracias a Dios, yo les agradezco, a ustedes, sus amabilidades, y de buen corazón, que son, porque esa es una ayuda, para mí, ajá, bueno, familias suscriptores, entonces, estamos llegando, a una parte final, de otro video más, saludos, y bendiciones, para cada uno de ustedes, éxitos, en sus labores diarias, y pues, esperamos contar, con el apoyo, de cada uno de ustedes, para la abuelita Marta, y para los diferentes casos, que llevamos, en el canal, de Huero Chispú, así que gracias, por estar en otro video más, que Dios me lo bendiga, y nos vemos, en el siguiente video, buena abuelita Marta, adiós, ya Marta, adiós, Dios esté con ustedes, con todos, Dios les bendiga, y nos vemos,